Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana Continuamos la aventura y ya conseguimos todos los espíritus y ahora tenemos que ir a abrir el portal santuario así que vamos a poner rumbo hacia allí, hacia la aposta donde nos marca esa estrella tenemos que recorrer otra vez el bosque para llegar hasta allí pues en dirección contraria vamos a ello a nuestros tres personajes espérate, por aquí es el camino contrario a lo mejor tenemos algún premio por el camino la raíz curativa, que no es un gran premio la verdad pero él sí, está escondido ya se ha encontrado otro cartolillo vale, llevamos 12 ya muy bien vamos a por estos enemigos a levear un poquito más nivel 33 ellos, nosotros nivel 36 la verdad que soy un nivel contra ese enemigo planta os puso las cosas un poco difíciles también no me gusta el enemigo que os estamos encontrando parece que el el tampoco es tan flojito como se comentaba del juego veremos a Falco y a Tokayyo a ver, a ver, a ver niveles bueno, Falco y Ángela subirán pronto tenemos este jarrón en verde que nos servirá para subir un poquito de nivel de vida y continuamos y continuamos ¡está Calvan! nos hacen las esporas recordad que como siempre si os gusta Trials of Mana también podéis verlo en el canal Seis of Mana que también lo tenemos publicado y en teoría, bueno, en teoría no, eso sí es la la antesala este Trials of Mana es la este Trials of Mana es Trials of Mana y Seis of Mana es Seis of Mana es Seis of Mana y Seis of Mana es Seis of Mana en la saga mana la que también tiene muchos juegos también en en otras plataformas y son interesantes está en Mana Ángela yo pensé que está en Mana Falco y me he fijado y no le he visto el dibujillo bueno, aquí da igual por donde vencemos ¿no? venga corte en cruz Durán Seis of Mana un cofre ahí arriba si no te fijas muy bien vamos a aguantar Ángela vamos a aguantar Ángela a ver si sube de nivel ya le falta manipularla ahí está vale, ahí es como llegamos yo creo que voy a pasar un poco del tema espérate, espérate no quiero ver si me estoy desviando wow pero pero bestia ¿no? vámonos 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 que ni para atrás llegamos luego ahora aquí sin norte y ya está vale me he cogido a los 3 lástima me he cogido a uno bueno pero este no lo llevamos ya puesto este no lo llevamos puesto ahora tengo que subir a Falco veis que está jodido de nivel ahora mismo este Proding Hood va a caer bajo mi espada y Falco sube de nivel nivel 37 de Falco esa vasija azul al fondo nosotros creo que estuvimos ya ¿no? no, hay un cobrecito dos chocolates para nosotros aquí me barro aquí me barro me barro y aquí hay algo interesante y los débiles y los débiles y los débiles y los débiles habría algo interesante ya lo he cogido en su día bueno pues ya estamos en la costa casi casi para despedirnos de este bosque seguramente volvamos tendremos que volver a cada uno de los sitios donde hemos estado ya no hemos llegado ni por las emociones del juego mucha más historia tiene que desestimar el juego más que menos en unas 25 horas y rondaremos casi la mitad y las me ha entretenido más en algún sitio tampoco explorará mucho eh aquí me queda para abajo para abajo para abajo pero bueno hay un claro ahí digo sospechoso ahora busco cualquier cosa ya estoy un poco mosqueado vale vamos a buscar vamos a hablar con ¿cómo no vamos a hablar? vamos a salvar partida para evitar el posible fallo o algo que tengamos que hacer algo y vamos a llamar a buscaf usar esta buscaf flauta que nos dio el rey insigne de la isla olvido abrir el portal del santuario a ver que sucede es la olvida no suspiro llegamos aquí con buscaf a ver que hay seguro que hay algún enemigo fuerte ahí va a estar interesante va a estar interesante por fin por fin hemos llegado venga he cerrado abrir el portal vamos a abrir la puerta epícola todas las de ellas debemos abrir el portal a mi cuenta esto entonces se pueda abrir la puerta El maná se ha ido debilitando durante nuestra aventura, pero creo que aún queda suficiente energía y lo orientaré. Espíritus, prestadme vuestro poder. Venga, vamos a darlo todo. Jojo, no te preocupes, seguro que lo consigues. Todas las fuerzas de tu poder, lo que te permita. ¡Que el viento te sea favorable! ¡Que mi ardiente fuego te dé fuerzas! ¡Mi poder de agua te resultará refrescante! ¡Vamos! El poder de la oscuridad servirá a un objetivo puro. ¡Que mi poder ilumine el mundo! Me esforzare y brillare como los astros. Espero que el poco poder del que me queda te sea suficiente. ¡Vamos! No sé cuánto poder de la oscuridad. ¡Vamos! 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 Sin el poder de los espíritus y en el tuyo propio! ¡Muchas gracias! El maná se ha dividido además de lo que pensaba, así que en el portal resulta un tanto pequeño. Vale, me intentaré una vez más Diosa Mana, ayúdanos, por favor Ahora sí Toma, lo conseguiste, santuario Sabes que lo lograrías, hada No, no he sido yo El portal se ha abierto por su cuenta Eso significa que han activado todas las pilas de Mana Están expulsando demasiada energía Toda esa energía se combina con la de los espíritus Y se ha convertido en un enorme portal en el cielo Pero no podemos llegar hasta allí ¿Y qué hacemos ahora entonces? ¿Qué es eso? Bueno, cuidado Hostia No, Carmen, sí Esa risa, maldito Reconozca esa voz Se vi el mago de Altena No podemos activar las pilas de Mana tan solo con el conjuro prohibido Gracias por liberar suficiente energía de Mana Ahora podemos invadir el santuario de Mana Gracias al navío volador de Altena Gigantis, toma de este Regalo como muestra de nuestra gratitud Que es mi presentación Para mi ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Majestad, hombres bestias súbditos, ha llegado a la hora de invadir el santuario de Mana! ¡Ahora, una puerta de la espalda de Mana! ¡Ahora, una espalda de Mana, podréis obligar a los humanos! ¡Crearéis un mundo dominado por hombres bestias! ¡No es una casa maravillosa, prueba majestad! ¡Continuad con el plan! ¡Sí, majestad, ahora mismo! ¡Guardas, a la vanguardia! ¡Gracias! ¡Vamos, a la vanguardia! ¡Gracias! ¿Va a crecer todo el mundo el portal ahora? ¿Qué quieres, conde fúnebre? ¡Ya han abierto el portal del santuario! ¡¿Estás preparada?! ¡¿Estás preparada?! ¡No olvides con quién estás hablando! ¡Y eres tú quien ha llegado tarde! ¡Por supuesto que estoy preparada! ¿Tienes noticias del Señor Oscuro? ¡Y ahora... ¡Vamos! ¡Exacto para que, clientela de la Piedra Tenebris! ¡Vamos, por supuesto! ¡Ja, y todo! El señor oscuro está en el portal. He hecho el avión para entrar en el barrio de la tierra. Ahora, vamos. Luego, el señor oscuro se convierte en el reino de Magolia. El señor oscuro se convierte en el reino de Magolia. ¿No se convierte en el reino de Magolia? Si no lo falle, no se vuelve a volver a los maestros. Ahí están los Nueva Leeds. Y tenemos a Garmesí por un lado, otro al lado a Belladonna, y por otro lado al negro bufón. Despertad. ¿Qué estáis? Venga, tenemos que perseguirlo. Y si el portal está en el cielo, ¿cómo se supone que vamos a llegar hasta allí? Aún no tenemos alas precisamente. Espera, sé que el emisario de la diosa mana, el defensor al lado, habita en el pico más alto del mundo. Es un espíritu que contempla el cielo y la tierra. El pico más alto debe ser la cima del mundo en las montañas de Brizia. Vamos allí. Me encanta por ver a la cima del mundo. La musiquita que está sonando ahora mismo es la intro de Secta Humana. O sea, esto es un deleite ahora mismo. Buah. Me encanta, ¿eh? Buah. Qué guapo, tío. Es guapísimo. Es que no quiere irme de aquí. Me encanta la música. No hay nada más en la Isla Olvida. Sí, sí, que se me van a buscar. Hay un cofre aquí, oculto, mira. ¡Venga, chavales! Vamos a la cima del mundo. Sí que queremos repasar las habilidades, es verdad, esto nos recuerda un poco que quizás Hay cosas que no las he cambiado, tenemos que ir a Altena dijo Durán, Sendero del Cielo Tiene un periquete Bueno, la cosa se pone interesante, por fin, bueno, por fin no, ha estado interesante esta habla, pero en la ventana se pone un poquito más interesante con esto El Cielo del Mundo, vale, marcamelo porque estoy un poco a ver, guau, otra vez, está donde Liz, Brisia, claro, ha dicho Brisia, es verdad Bueno, os vamos allá otra vez, a verla, esperamos que empiece a sepan algo de la cima del mundo No empiece a dejar a que el Mago Carmen se quede con el Suntory Suspiro de los enemigos ahora aquí Se nota, a verla, espía esa No es que habíamos chetado, es que vamos ya con un nivel muy superior a ellos Se nota la diferencia, a ver el caballero Bueno, todavía lo aguanta, el escudo del caballero Claro, lo voy a matar sin romper el escudo Mucho y hecho No quiero que suba más de nivel aquí con Duracrix que más cerca lo tiene Prova Ah, no me han visto eso, hombre ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ah, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí no hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! El diablo. ¡Dios! Ah, Dios. No. No nos perdías nada. ¡Vamos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Yay! ¡No! 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 En el año que está en la guerra, ¿no? ¡Eso es suficiente! Vamos a la vasija para recuperar esos puntos que ha perdido Falco y Angela. ¡Ey, los zombies! Luis está mejor acostado. ¡Mega Falco, tío! Ya sé, es donde la verja aquella que no lo podíamos pasar, que había una estatua de hada. Yo creo que es ahí, que era una colina más para arriba todavía. Por eso no nos dejaban pasar. Aquí es. ¡Vaya! Veo que te encuentras bien. ¿Cómo? ¿Estás buscando el defensor al lado? Entiendo, que os encontréis en una situación muy aguda. Muy bien, desbloquearé el camino. Recordad que el defensor al lado es el protector de las montañas de Brise, y se dice que tan solo aparece ante las Amazonas. Es que el defensor al lado... Si es tal cual aparece ya, o tenemos algún tipo de fruta antes de llegar hasta él. No hay un enemigo antes. Es ahí, hay chicha todavía. Encima del mundo. No hay arpías. Estas eran más fuertes que las anteriores, eh. No me extraña que hubiera un enemigo antes. Fácil menos lo van a poner, vamos. Wow, 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 wow. Ahí puedo saltar. No, hostia, le te jodes la vida a Durán, tío. Muy caballeros. Ahí voy a ver si no te encuentras ese caballero. Ese caballero no es el de antes. Tampoco es gran cosa. Aquí el problema es que no hemos subido de nivel suyo. No hemos comprado indumentaria nueva. Aquí a lo mejor vamos un poquito cortos, ¿no? Si se ha cambiado alguna cosa. No hemos visto tienda ni nada. No creo. Será un mero trayecto. Este caballero no nos viene aquí para caer contigo ahora. ¡Baliza! 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 A mil. Tres de experiencia para subir de nivel. Condurar. Ahí hay una flama. Unos lucres. Doscientos sesenta lucres. Para nosotros. Aumentan nuestras arcas. Ahora, ¿no? Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Algo hay! Es un nido de pico afilado de estos. ¿Me he ido callando de pico afilado? ¡Ojo, que caigo! ¿Qué es esta porquería? No, no le había nadie. No creo que me están haciendo daño aquí. Estos enemigos, la verdad es que es una auténtica porquería. No se ve nada bien. Le van caza menos al aire. Llevan a matar a palco. 1200 luces. Estamos nuevos. Veníamos de aquí. Prosigamos. Hay más lucros ahí. ¡Oh! O sea, ahí debo llegar. Así que monte pilas. ¡Durán! Ahí sí. Caramelo. Salto ahí un caramelo. ¡Así, hija! Aún nos queda un poquito por recuperar. No hay nada. Tenemos que estar cerca. No tiene que quedar mucho más. Voy a ir a la cima. Van Lucres. Este corte en cruz. No fue lo más por el caballero. Es más, por nada por el viablillo este. Pero tenemos un poco. Evidentemente siempre va a salir por el... Muy bien, por el soldado. A ver si no se haga el tornado este, puñetero. ¡Joder! Es que no caza nada, eh. Quiero estirarlo para abajo. Reviéntalo ya. Masija de habilidades. Se viene enemigo, creo. Lleva. Arpías. Me gustan más las arpías. Que los pico agilados, estos y los de aline. No tenemos que estar a la altura nuestra, no... Un nivel superior. Una de las veces. Me las pillo a los tres. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Puede a tu lado! ¡Puede a tu lado! ¡Puede a tu lado! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos a hacer esto! ¡Se ha caído! Cuidao, 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 cuidao del tornado. Vale, más o menos. Queda el tornado. Y ahora atacamos. Combo, 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 combo. Es por ahí. Vamos a investigar aquí. Se veía plateada. Y ya estamos. Estamos casi en la cima. Mejor viene Liz a ayudarnos. Encima del mundo. Aquí está. Pero no es demasiado pequeño como para ser un defensor. Será una cría. De Flambi. Ahora necesitamos llegar hasta el santuario de maná. ¿Crees que podrías ayudarnos? ¿Se ha cabreado? ¿Estás bien? Es algo que me ha ocurrido. Lo siento. Es una drona pequeña, es cierto. Perdona. Queda si te ponemos un nombre bonito. ¿Te gusta Flambi? De lo Ware en la pérdida, eh? ¿Crees que están, Flambi? ¿Qué es el chakra, flambi? Esto es como la balanza, eh Ya tenemos a Flazmi ¡Qué guapo! ¡Suscríbete al canal! Aquí han caído de todos. Mira, son tropas de diferentes reinos que llegaron antes que nosotros. Se han producido una terrible batalla. ¡Mirro! ¡Hidro! Los que llegaron rápido se van a llevar la espada de maná. ¡Vamos! Hay que encontrar esa espada. Te espero, Amador. Sí, vas a ver lo que es bueno. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí justo antes de ir a la espada de maná. Este capítulo lo cerraremos aquí y en el siguiente continuaremos esta gran aventura. Espero que os haya gustado este vídeo. No se olviden de darle like y suscribiros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!